La gran, la inigualable, la inimitable, Patricia Fernández y su chihuahua. ¿Qué chihuahua? Lo que llevas en la cabeza. Que no es un chihuahua. Esto tiene vida propia ya. Esto tiene vida propia lo que llevas en la cabeza, Patricia. Que no es un chihuahua, que me he hecho la permanente, que se lleva ahora la permanente. Bueno, no te creas que aquí hay mucha gente que te da pelu para venir al parque. ¿No lo ves? Hay gente que da la peluquería o se ha puesto muy divina para ir al parque. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué? Pínchame la. Y yo me instante voy. Hola. Adiós. Hola. Adiós. Hola, hola. Adiós. ¡Ven ya! Vale, ya me voy, ya me voy. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Arda fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón. Hola, 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 hola. Ya lo ves. Más que nunca hace vibrar. Una luz y una energía. Una fuerza buena que te toma y lleva a celebrar. El ritmo sube ya, parte y nunca más se para. Es lleno de emociones que siempre nos corren. Abre tu mano y mamo hacia nuestra fantasía. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Una mágica aventura, esta es un portaventura. Arda fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón. Hola, 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 hola. Más bonita esta vida, aquí en PortAventura. Esta fiesta de sol y magia, nunca terminará. Hola, 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 hola. Mucho vivo de emociones, todo el mundo sigue el ritmo y canta. Hola, 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 hola. Una mágica aventura, esta es un portaventura. Canta fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón. Hola, 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 hola. Muchísimas gracias. Hola a todos. Oye, Woody, ¿ya te me has descamisado? Madre mía, ¿eh? Ay, de verdad. Porque, hijo, ¿qué haces? Perdonad a Woody, que es que tiene los deditos como si fueran longanizas, ¿eh? No es fácil abrocharse un chaleco. Todo, todo. ¡Uy, qué bien lo has hecho, Woody! Pero bueno. Fuerte aplauso para Woody, que se la ha atado solito. Muy bien, Woody. Muy bien, Woody. Muy bien. Oye, ven aquí, que quiero decirte una cosita. Ya que estás, ponte la camisita de este lado. ¿Qué digo yo? ¿Pero qué haces? Woody, me he enterado de una cosa. Que dentro de muy poco, por favor, que sea de muy poco, van a abrir el salón. No digo hoy, ¿eh? Digo dentro de poco. No se sabe cuándo. A ver si la gente va a decir... A ver, a las tres y medio o a las cuatro. Vale, es que lo voy a decir. La patria ha dicho que no sé qué. Claro, no se sabe cuándo, pero espero que sea pronto. Y yo me voy a presentar para el casting de Madame. Oye, que se ha reído. No, no, yo no me he reído. ¿Ha sido el de la cámara ahí? ¿No lo ves? Ah, bueno, no lo ves porque lleva mascarilla, pero no, no, se ha reído, ¿eh? ¿Tú qué crees, Woody? ¿Tú crees que yo estoy preparada? ¿Doy el pego? ¿Sí? Es que me han dicho que tengo que cantar una canción sexy. Estoy sexy, 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 sexy. Oye, mira, pues el pollo sí que es sexy, ¿eh? Mira con qué rollazo tiene el tío. Esa, mira, pollo. Ya. Bueno, pues a mí no se me da tan bien, te lo digo ya. Pero a ver qué hay más sexy que esta canción. ¡Música! ¡Eso no! Mira, a ver qué te parece, ¿eh? Luego me dices. I never knew how much I love you. I never knew how much I give when you put your arm to love me. I got the fever that's so hard to feel. You give me fever. ¿Qué quiere? ¿Qué hagan malabarismos? Fever when you hold me tight. Ah, el hombro. Fever. No sé si me quedará bien, pero me da un calor. Oh, no sé si me quedará malabarismos. ¿Qué quiere? Sun lights up the moonlight. Moon lights up the night. I'll light up when you call my name. And you know I'm gonna treat you right. Give me fever. When you kiss me. Fever when you hold me tight. Ah, que me sienten. Fever. Espera, ahora sí, ah no, que tiene que ser ¿Qué te parece? ¿Estoy preparada? ¿Eso qué? ¿Que no? ¿Y ustedes qué creen? La gente hace así Toma, anda, llévate esto, me está dando un calor, se me están metiendo todas las plumicas en la boca Oye, ¿entonces tú qué crees? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué ves que hay que mejorar? Explícame, a ver, ¿hemos puesto boa, hemos puesto una silla? No ¿Ah, que quieres cantar tú? No ¿Ah, que quieres que cante una canción tuya? ¿Tú crees que eso me ayudará para entrar a trabajar en mi salón? ¿Sí? ¡Ay, pues ya lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Pósima! ¡Móvera que ya sé cuál es! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Me sale buenísima esta canción! Ya verás ¿Qué pasa, no? Oye, no te ríes de mí, ¿eh? ¡Ahá! ¡Oh, ya! ¡Bien, coño! ¡Bien, coño! ¿Qué pasa? Bully says that he's the one Bully says come on, make it fun, hey, girl It's party time, you step, you tip, you're on a mind Bully says that you try, come under me and I'm so... One, two, three, four How to get the beat, oh, yeah Tomping to show Jolanda, give the call Move in, close in, low Or he will show you how to do it I'm getting on the floor But more and more and more We are moving, we are shaking We are dancing now We've got to dance to this music We've got to dance to this music now Got to dance to this music Everybody to this music now Now, now, now Come on, a ver esas palmas Who did you think it? He's the best in town Who did you think it? Who did you think it? Who did you think it? He's the boss around Shake it baby, shake it off Shake it, shout it out Come on! Oye, ¿no estás seguro que esta canción Es la que me va a dar el trabajo en el salón? ¿Sí? ¿Cómo que a ti? Come on! Gracias, pero a mí me ha quedado algo ¿Cómo que a ti? ¿Qué quiere decir que a ti? ¿Qué me estás diciendo? Que el trabajo lo vas a tener tú Y yo no Si yo sabía que me iba a causar problemas El pollo este ¡Música! Once upon a time A few mistakes ago I was at your side You got me alone You found me You found me You found me I guess you didn't care And I guess I liked that Cause when I fell hard You took a step back You took a step back Without me Without me Without me Without me And it's long gone When you met me And I realized The joke is on me I knew you were trouble when you walked in So shame on me that I threw me To places I've never been When you put me down Oh, I knew you were trouble when you walked in So shame on me that I threw me To places I've never been Now I'm lying on a cold hard ground Oh, oh, trouble, trouble, trouble Oh, oh, trouble, trouble, trouble No, trouble, trouble, no, apologies I never see you cry Pretende he doesn't know That he's the reason why He's drowning He's drowning He's drowning He's drowning He's drowning And he's back Oh, oh TOS La que tu viera las paredes 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 La que tu viera las paredes